cuatro mecanismos que es el pago de la boleta como cualquier otro servicio pero además interviene el Estado Municipal, el Estado Provincial, el Estado Nacional y bueno, ahora no hemos visto, lo primero fue, el primero que abandonó el barco digamos ha sido el Estado Nacional, que ya avisó que no iba a invertir nada en ninguna empresa para ninguna de las provincias y dicho y hecho fue cierto porque las últimas obras grandes que ha tenido el EPA han sido con financiamiento nacional y bueno, las últimas declaraciones las hicieron cierto porque no hay ninguna otra obra de Venosa que se haya hecho en la provincia y bueno, después vemos estas rencillas, estas peleas entre los diferentes municipios y el Estado Provincial, la cual necesitamos más que nunca que se pongan de acuerdo ¿por qué? porque no se ha muerto nadie, ni siquiera en ninguna de las provincias se ha garantizado el servicio en las peores condiciones acá sabemos que tenemos el servicio más caro, tenemos que traer el agua de 50 kilómetros no es menor, el trabajo que hacen mis compañeros, yo espero estar a la altura esta oportunidad que nos dan de hablar, porque ellos saben mucho mejor que yo lo que es la Teresa, quiero estar a la altura, vuelvo a decir pero entre la charla que teníamos hoy y todo el trabajo que han hecho mis compañeros entre lo que es el acueducto de Buena Esperanza y lo que es los barriales se está produciendo y los compañeros lo pueden demostrar ahí estamos hablando de 700 litros por día por persona o sea, también tenemos un serio problema en la distribución la cual no maneja el EFAS pero ellos pueden demostrar que hoy con las malas condiciones que están trabajando las instalaciones que ustedes se recorren van a ver son instalaciones dicho bien, del siglo pasado no se han puesto un peso, no se han renovado las instalaciones los compañeros tienen que convivir con el miedo de que se les vuelen los trailers que se les caiga el techo por las fisuras que tienen estábamos en conflicto por una cuestión netamente gremial y acá se rompió un acueducto grande que va a la planta de metanol y lo primero fue acusar que era producto de conflicto pero fue producto de la falta de inversión y lo que faltaba ahí para repararlo era una abrazadera y esa abrazadera no estaba y bueno, entonces a ver, lo que está perjudicando al servicio no son los trabajadores ni es la comunidad es la falta de inversión de recursos, de herramientas, de maquinaria, de vehículos tiene que estar porque el servicio que brindamos no es menor y en eso nosotros lo que necesitamos no es la municipalización como se viene hablando lo que necesitamos es que una vez por todas se cumpla la ley y nos pongamos de acuerdo porque estamos en una provincia más que rica nosotros recién escuchábamos con sumo orgullo lo que fue la pueblada a mí me tocó escuchar en los medios de comunicación que se hablaba de la administración de Lenín que tiene que venir planta para acá que tiene que venir planta para allá pero esos mismos que se llenaban la boca de la mala administración o de la buena administración no recordaban que eso fue producto de una pueblada de un corte de robo de los compañeros que pusieron el cuerpo y que por ahí no están ahora y las mieles de eso las podemos disfrutar nosotros de la misma manera acá lo que venimos a denunciar es que dentro de esos recursos los tenemos que poner de acuerdo y esta provincia rica tiene que garantizar el servicio tiene que ser bien administrada eso es cierto